No estamos condicionando nosotros en ningún momento. Acá no hay ningún tipo de violencia, tampoco nosotros. Tampoco nosotros, tampoco nosotros. No entienden... No está buscando eso. No está buscando eso. No estamos quedando de la fuera. ¿Cómo es posible que haya sentido el señor Charróco? porque hay una obra en general hay gente que tiene un chaleco que hace posible sonar los que están allá justamente con el chaleco verde no tiene sonar si ellos cubren con esa chaqueta se cubren y no es posible la identificación es que se ponga la identificación es que me den el nombre de cada una de estas personas hace rato ya hay que hacer yo como un comisario del Estado y usted me parece yo ahora mismo no tomo ya vamos a ver esto no reclame la violencia comisario Enrique Isacio acaba de la vergüenza 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 porque no le dejan hablar a este señor que aparentemente está más abierto